Música Le doy muchas gracias a Dios, hasta a veces como que me daba gana de llorar, porque yo la veía en la casa, eran muy pocos los alumnos. A mí me da mucho gusto que sigan estudiando, como yo le digo, a veces yo lloro, yo no conozco muchas letras de los antes, los papás no te dejaban estudiar, que cuando ya tienes 14 años, ahí está tu metate, esa es tu escuela, esa es lo que vas a aprender. Para una mujer totonaca, el día comienza desde antes de que salga el sol, atienden primero a su familia, preparan el desayuno, limpian su cocina, su casa, después inician sus actividades, regresan a su hogar y preparan la cena para su familia. Es el caso de María Antonieta y Marisa Delgado. María tiene 38 años, está casada con Juan Morales García y tiene dos hijos. A los cuatro años comenzó a trabajar en la milpa, y su amor por las semillas es tal, que actualmente es la encargada de su cuidado y preservación en la casa de la tierra del Centro de las Artes Indígenas. Yo me siento orgulloso, porque los alumnos estamos enseñando cómo es sembrar la jamaica, y cómo es sembrar, por ejemplo, el anís, la hierbabuena, el cilantro, el tomate, el jitomate, el que se le llama el jitomate verde. Como yo le digo, nosotros no vamos allá en Papandla, que vamos a ir a comprar la semilla. De aquí como maestra, yo lo seco, cuando veo tomate, que ya está bueno para sacar la semilla, lo rescato y lo guardo mi semilla. Marisa Delgado tiene 47 años, y además de atender a su familia, conformada por su esposo y tres hijos, es maestra de cocina y la responsable del cuidado y alimentación del Consejo de Abuelos de Cantillán. A los 12 años me fui con mis padrinos, gracias a Dios también. Es una casa muy grande, donde ahí se trabajaba mucho, donde siempre yo siempre tuve que hacer de comer para ir a dejar loncha a la gente que trabajaba ahí. Sí me daban estudios, estoy muy agradecida por ellos, y es como digo yo que la cocina tradicional se me impregnó a mí durante la niñez, durante ya la adolescencia. Aunque María y Marisa tuvieron una educación diferente durante su niñez, coinciden en las dinámicas que implican ser mujer en un pueblo totonaca, donde su responsabilidad es atender las necesidades de los varones. En la actualidad, los programas sociales han influido en las dinámicas de convivencia de los pueblos indígenas, logrando desaparecer la percepción de obligaciones y responsabilidades asignadas por género. Todo ya es parejo, el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque aunque uno quisiera formarlos a nuestras costumbres y tradiciones, ahorita ya tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque hay muchos muchachos que salen fuera y no se acostumbran a la alimentación. Si regresan otra vez o no están acostumbrados porque tienen que lavar su ropa, y ahorita ya se lavan la ropa los varones también, ya se lavan, ya lavan. Pues no quieren lavar trastes, no quieren, pero pues ya se sirven. Si quieren que sea una taza o un vaso de agua, o ya traen su vasito para tomarse el agua. No más, no más. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Montserrat Ornelas, enviadas, Notimex.